alabado sea el café qué tal chicos y chicas buenos días tarde noche un momento en que se viene este vídeo les habla su querido amigo pollito trayéndoles un nuevo vídeo del league of legends y por qué estoy haciendo esto ahora vamos a ver yo siempre he dicho que si surgen dudas o tienen sugerencias de algo pues que lo pongan en los comentarios y yo lo tomo en cuenta solamente basta con que una persona escriba algo y yo lo vea y digo ok puede ser buena idea puede ser una idea de porquería pero es una idea igual yo la evalúo siempre porque al final está el hecho de que yo quiero hacer un vídeo de una temática y también de lo que quiere la audiencia en este caso tú que estás viendo por ejemplo una agradecimiento va a ser es en este caso a robert mora que dice continuar lo viejo sé que no tuvo muchos likes pero muchas vistas bueno creo que como sea pero podrías continuarlo para ayudar a los novatos como yo igual me suscribo por si acaso yo dije bien o sea ahí ahí tienes el el corazón y está bien o sea por supuesto que lo voy a continuar justo ahora porque igual así fue como nació el vídeo de la hoy yo hice un vídeo de la veo porque estaba que en un top considerable y me dio más ganas de hacer la primera parte es porque alguien necesitaba ayuda y yo lo puse en la segunda parte de la hoy el segundo vídeo que hice fue precisamente porque no le ayudó yo hubo espera una vídeo guía mía de un campeón no te está ayudando no espérate que va a la segunda parte y así fue y tengo la segunda parte justo aquí porque la había planeado y te incluso tenía una carpeta los términos que venían después y vamos a ello inmediatamente queridos chicos el primero de ellos se vendría haciendo a oe es en inglés area of effect o área de efecto en español vendría siendo cuando una habilidad o algo va a ser un daño en área se refiere que la habilidad o lo que sea que vayas a usar hace daño en área no tiene que ser daño también puede ser como la redención que hace que también es un área de efecto donde va donde cualquier punto dentro de este de esta área pues va a ser efectos a toda habilidad que marca un área por ejemplo luz tiene la e y la definitiva son áreas de efectos en la acude y la hoy es un área de efectos vendría haciendo lo contrario a efecto de impacto efecto de impacto es cuando le golpea a uno pues área de efectos cuando le golpea a todos los enemigos en dicha área se ve lo que se conoce en inglés como cool down en español enfriamiento cada vez que usas una habilidad o una habilidad es usada ya sea pasiva o activa tiene un tiempo de enfriamiento que bien sabemos puede ser de 40 por ciento o con las runas puede ser 45 por ciento pero son de las habilidades obviamente casi todo tiene un tiempo de enfriamiento y por esto se refiere al cd usualmente cuando te dicen cd es que tienen de que no que porque no lo mataste y que no que se de descriencia de cool down hasta que tenía mis habilidades sin enfriamiento porque el uso tiraste la r a porque estaba en enfriamiento se ve crít o se rey te pues obviamente se refiere a crítico crítico hit digo es es lo mismo en español inglés vendrá haciendo los golpes que afectan a un solo objetivo y tiene pues efectos de impacto y bueno también hay críticos de ataque mágico pero eso solamente significa un ataque mágico potenciado por ejemplo la q de gragas que cuando lo mantienes una cierta cantidad de segundos pues sale un número así como crítico pero morado de daño mágico eso es un daño crítico realmente solo que no muchos lo saben 2 o 2 guía se refiere al inglés de esquivar evadir se usa para cuando estás principalmente en la selección de campeones entonces van no sé de un garen soporte con clarividencia y smite y te dice que chicos perdí la partida anterior así que quiero perder esta para desquitarme con ustedes lo cual es realmente muy estúpido puesto que si tú quieres tu mmr tu liga tú no vas a hacer esta clase de estupideces si si una persona te hace esto tú lo que vas a querer incluso o incluso si es tu promoción vas a querer salir de esa partida porque claramente hay un estúpido que te está diciendo de antemano que te va a hacer perder la partida tú lo que haces es dodge o dodge al salirte de la partida eso es básicamente hacer el dodge si es dentro de la partida pues entonces se puede referir quizás a un tipo de eeuu que solamente sabe inglés y te está diciendo que hay dos que esquiva esquiva las habilidades que esquiva que te pongan las trampas de que tiene que que le pongas un poco de cadera para que no te estén pegando constantemente puede ser siguiente es dps que inglés significa damage per second o daño por segundo como bien se conoce en español cuando nos referimos a asesinos o a campeones que se basan en ataques básicos pues se refiere a que haga un daño constante vendría haciendo lo contrario a verse de hame hecho daño dentro en ráfaga que pues daño en ráfaga vendría siendo lo más rápido que le puedes meter de año en que se yo en 1 o 2 segundos bueno aquí dps es el daño constante que estás haciendo en fin eso es dps face check o le dicen face chequear o estar feliz porque face chequeas es que horrible suena horrible pero esto se usa es cuando estás en un arbusto o en una zona es una zona que no tienes revelada y eres un adc eres un mago eres un campeón que no tiene mucha resistencia o bueno también puede ser tanque y lo que va a hacer es asomar que no hay nadie no hay ningún enemigo del mapa y tú quieres ver si ellos están en ese arbusto que haces vas y hacia allá sin visión para poner un guard o para solamente para meterte a ese arbusto para ver si hay enemigos ahí o en el área sorpresa el equipo entero está en el arbusto y te moriste eso es lo que eso es bueno el face check es algo troll una persona que hace face check siendo un mago o adc en el juego tardío sin que no haya nadie en el mapa ya ningún enemigo del mapa esa persona es troll y merece van o sea no puede ser que tú estés en el game y hagas face check te maten obliguen el 4 contra 5 y pierda la partida uno pierde partidas por eso por eso a veces yo yo no quiero estar formando una línea sino que tengo que estar como de guardería y con los con los otros cuatro subnormales y porque en cualquier momento pueden iniciar una pelea de si tú estás en otro lado se mueren los cuatro y perdiste la partida me pasó una vez no me ha pasado muchas me ha pasado muchas veces que robió en serio gp es usado para referirse al campeón gangplank y si sólo para eso cambian el campeón si el pirata no que te dispara con la cuba y eso hook es hay habilidades que uno lanza o tira algo para agarrar a un campeón para meterle ese ya sea inmovilizándolo o principalmente es para engancharse contra un campeón tenemos el gancho de tres tenemos el ancla de nautilus la como se llama está el brazo cohete de plis cram son habilidades que tienen la intención de lanzar algo aceptarlo y entonces hacer como una conexión no si bien puede ser tres que lo jala y luego puede irse hacia él o blitzcrank que lo jala y lo trata totalmente hacia él o nautilus que tira y entonces ambos campeones quedan en el punto medio ink o inting o intiando o estás y si estás sintiendo voy a intiar horrible con esto se refieren al inglés intencional feeling o fedear intencionalmente es decir voy a trolear voy a regalar muertes voy a regalar oro con eso se refiere deja de estar intiando o deja de intiar voy a intiar no lo hagas desgraciado no lo hagas yuk este término fue uno de los primeros que escuché cuando comenzaba a jugar league of legends estamos hablando de casi hace cinco o seis años si estás moviéndote de una manera poco predecible y no sé esquivas un gancho de tres o qué sé yo una definitiva de que tiene una efectiva de luz básicamente eso es esquivar habilidades con puntos de estilo si me entienden letales y es lo que se conoce en español obvio como letalidad letalidad es el atributo que mejora respecto al nivel de campeón donde estás perforando o penetrando la armadura enemiga desde yo m r significa magic resistance es decir resistencia mágica fácil ok o m o se dice hum hum si es raro son las siglas de out of maná o no tengo maná y bueno sabemos que hoy en día puedes apretar alt un clic a tu barra de maná y dices el porcentaje de maná que tiene o que no tiene suficiente maná para tirar una habilidad pero si no es muy utilizada es muy poco popular realmente un chip y one chick pony esto se refiere es básicamente con una persona solamente sirve para una sola cosa pero en el caso de league of legends se refiere a la persona o al jugador que se la pasa usando un solo campeón y solamente es bueno con ese campeón y sólo la luz a para todo es como lo que hice lo de subir a diamante continuo que fue hace un par de años creo que lo sé de todas las líneas excepto en platino 3 de usarlo porque ya no vale la pena demasiado hay gente que lo hace por diversión de todas maneras es como decir no a mí me gusta y porque me pone un poco un poco emocionado sí y voy a usar ari todo el tiempo porque me gusta escuchar sus sonidos en las frases que dice así ya tienen la idea se silence es que obviamente puede ser como que alguien te dice que te calles pero también puede referirse a silencio que es un estado de control de masas donde la persona que está silenciada obtiene el estado de silencio no puede tirar habilidades no puede tirar hechizos de invocador ni ni nada que no sea página de mercurio podría ser una excepción que te quita el silencio skillshot o tiros de habilidad son aquellas habilidades que se usan donde requieren precisión requieren apuntar para dar el objetivo skillshot tiene que ser algo que estás tirando porque es decir puede ser una q de yasuo una eda y la hoy que también requieren apuntar pero no son tiros en él la palabra tiros ya puede decir que es un proyectil lo que estás lanzando tiene la posibilidad de fallar y tienes que apuntar bien smite o smitear o no sé smitea al dragón smitea al campeón o voy a smitear no tengo smite se refiere es al hechizo de invocador que es más que todo usado por el jungla es muy importante tenerlo disponible para cuando vayas a hacer un objetivo en caso de que no puede que venga el enemigo y te lo robe porque no tenías smite smite usualmente hace bastante daño verdadero a estos objetivos y si son muy importantes snowball este efecto no es tan popular así tampoco como el boom el out of mana se refiere a el efecto con ese efecto de bola de nieve saben no cuando tiras una bola de nieve por un picado en un terreno lleno de nieve pues va recogiendo nueve nieve poquito a poco hasta hacerse una bola eventualmente grande este es el efecto que tiene ciertos campeones que son que si se van fedeando se van haciendo cada vez más fuerte más que todo se refiere a los campeones que hacen daño campeones que por alguna razón sus habilidades en general y el daño principalmente se ven aumentados conforme más kills tengan y no cualquier campeón puede hacer esto por ejemplo los tanques o la mayoría de los campeones luchadores no tiene este efecto ya que si se van fedeando pueden hacerse más fuerte un escudo más fuerte o sea más vida pero lo sobre lo que tienen no trabajan directamente con sus habilidades así que pueden fedearse pero no son tan efectivos que como como si por ejemplo fedearas a un hypercarria sea un yasuo una riven un set a una ven campeones que solamente te dicen que no tiene mecánicas lo cual es curioso porque en realidad son campeones que tienen las mejores las mayores mecánicas del juego pero por ahora vamos a dejar en que ahorita mismo ya sube ese campeón con la mayor mecánica del juego si el que te diga lo contrario es alguien que no sabe de este juego stone ok esto significa aturdimiento en español es la habilidad cuando cuando estás con un campeón está en stone no puede moverse no puede atacar no puede tirar habilidades no puede hacer absolutamente nada por un tiempo excepto obviamente no como dije con el silencio activar objetos como el fajín de mercurio para quitarse precisamente el aturdimiento y por último terminamos con ww son las letras para decir o para referirse a warwick que vendría siendo el lobo este campeón lobo que solamente usamos en la jungla en fin espero que esto les sea bastante utilidad si alguno se me escapó pues no estaría mal comentarlo no o si si o si falta algún otro más obviamente evite decir los más básicos lo que eran top 1000 jungla adc soporte y bueno eso vendría siendo todo por ahora suscríbanse compártanla o denle like si te parece o si creen que pueden ayudar a alguien y pues nada comenzaron su querido amigo joyito y hasta la próxima y